¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Rey del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo esté con todos ustedes. Gracias, Señor. Para celebrar el santo sacrificio de la misa, en silencio pidamos perdón a nuestro Padre Dios por nuestros pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. En la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se lesaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Es solamente uno, Cristo. Y su Padre es solamente uno, el Padre del Cielo, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Hay una frase en la Biblia, hermanos, muy sencilla, pero de una gran enseñanza que dice así, Dios rechaza a los soberbios, los soberbios, los presumidos, los prepotentes, los creídos, los que se creen mejor que los demás. Dice la Biblia, Dios rechaza a los soberbios, en cambio, recibe a los humildes y sencillos. Repito la frase, Dios rechaza a los soberbios, en cambio, Dios rechaza a los humildes y sencillos. Y hoy en el Evangelio que acabo de leer, Jesús está explicando esta frase con otras palabras. Dice Jesús, el que se enaltece, el que se cree muy sabio, el que se cree mejor, el que se cree presumido, orgulloso, soberbio, el que se cree más que los demás, será humillado. En cambio, en cambio, dice Jesús, el humilde, el sencillo, yo agregaría, el que es agradecido, Dios lo enaltece. Hermanos, la humildad y la sencillez es algo que Jesucristo vivió en su vida. Jesucristo siendo Dios, todopoderoso, quiso humillarse y quiso morir de la forma más humillante que había, morir crucificado en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Jesús siendo Dios se hizo humilde, sencillo, para que nosotros aprendamos también que Dios recibe a los humildes, a los sencillos y rechaza a los soberbios, prepotentes y creímos. Una parte muy importante de la humildad, de la sencillez, y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, una parte de ser humildes y sencillos es ser agradecidos con Dios. Yo he conocido gente, Dios bendito, que no son capaces de decirle, gracias Dios mío, porque todo lo que tengo, te lo debo a ti. Claro, yo me he puesto mi trabajo, mi esfuerzo, mi empeño, mi sacrificio, pero tu divina providencia es la que me ha dado todo cuanto tengo, cuanto soy. Hay gente que no sabe darle gracias a Dios por lo que tiene. Y a esas personas, dice la Biblia, Dios la rechaza. Dios rechaza a los soberbios, los propotentes, los creídos, los presumidos. ser humildes y sencillos hermanos es saber agradecer a Dios todas las bendiciones que nos da a diario. Hoy en esta misa, ustedes, familiares, amigos de la familia de Evelyn, han venido precisamente a darle gracias a Dios por el regalo de la vida, la vida de cada uno de ustedes y de manera especial, obviamente, el regalo de la vida de sus 15 años de Evelyn. Sus padres, familiares y amigos de ella han venido a la casa de Dios a decirle, Dios mío, gracias, porque nos has bendecido con el regalo de la vida, con el regalo de la salud, con el regalo del trabajo, con el regalo de las amistades. Siempre hermanos hay que ser agradecidos con Dios y hoy Evelyn has venido a darle gracias a Dios con humildad, con sencillez, sabiendo de que todos lo recibimos de Dios y que sin Él no somos nada, pero confiando en Él y con la providencia y el amor de Él, lo tenemos todo. El primer regalo que Dios te ha dado y te ha conservado hasta el día de hoy es tu vida, 15 años. Has venido a decirle gracias Señor, gracias Santísima Virgen María por este regalo de la vida, por este día de alegría, de fiesta. Ser humildes y sencillos hermanos es ser agradecidos con Dios. Para tus padres ser agradecidos con Dios por el regalo de su familia, por el regalo de sus hijos. Por eso cuando uno es humilde y cuando uno es sencillo y reconoce que todo viene de Dios, Dios no deja de darnos bendiciones. Dice Jesús, el que se humilla, el humilde, el sencillo, Dios lo va a enaltecer. En cambio, el orgulloso, prepotente, soberbio que se crea mucho, Dios lo va a humillar. Parte de la humildad es ser agradecidos con Dios. He venido. Has venido a darle gracias a Dios. Yo te invito para que toda tu vida, toda tu vida, con humildad, con sencillez, sepa ser agradecida con Dios. Por todo lo que hasta hoy y a lo largo de toda tu vida te concederá. Si hay humildad, si hay sencillez, y además, en frente de tus familiares, amigos y especialmente de tus padres, yo quiero también invitarte para que seas una buena hija, para que te portes bien, para que crezcas en valores, para que crezcas en la fe y en la mora de Dios y a la Virgen, para que vayas creciendo con el amor, los valores que tus padres te van inculcando en el hogar, siempre, siempre en el camino de Dios, en el camino del bien, alejándote de todo aquello que pueda desviarte del camino de Dios. sea una buena hija, sea obediente, sea respetuosa, sea agradecida y todo lo que tus padres hacen por ti, por tus hermanos, agradece, porque tú estás hoy aquí, gracias a Dios que por medio de tus padres te regaló la vida. a tus papás, ámalos, agradeceles, valóralos, ahorita que los tienes, porque son los que más te aman, son los que humanamente te han dado la vida y tú sin ellos no estarías aquí, no vendiamos esta mesa. Entonces, Evelyn, yo le pido a Dios que te bendiga hoy y siempre que te cuide, que te guíe y te ilumine a lo largo de tu vida, siempre en la humildad y en la sencillez junto con tu familia de ser agradecidos con Dios, porque Dios acepta siempre a los humildes, a los sencillos, a los que saben ser agradecidos con Él. Muchas felicidades, que Dios te bendiga, te cuide, a ti y a toda tu familia. Vamos ahora a darte la bendición, la bendición especial en esta acción de gracias por el regalo de la vida, tus quince años. por favor, hay que tener listo la medalla, lo que vamos a bendecir ahí en tus manos. Padre misericordioso, Padre misericordioso, siempre el regalo de la vida, siempre el regalo de la vida hasta este día. Te pedimos que derrames tu bendición sobre esta hija tuya, Evelyn, quien ha venido en compañía de sus padres, hermanos, familiares y amigos, agradecerte el regalo de la vida que le has concedido. bendícela, cuídala y acompáñala a lo largo de toda su vida. Que el Espíritu Santo que recibió en el Santo Bautismo habite en su mente, su alma y su corazón y lo guarde en la pureza y en la sabiduría. Concédele la fortaleza y la inteligencia para que a lo largo de su vida cumpla tus santos mandamientos. Que la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, interceda y bendiga a esta hermana nuestra quien ha venido a agradecerte el regalo de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. bien, vamos a acercarla para bendecir. Acérquense los dos por favor. Aquí. tu palabra Señor santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre la palabra de Dios, esta Biblia, sobre esta medalla de la Santísima Virgen María y este Santo Rosario y te pedimos que concedas tus bendiciones espirituales y materiales a esta hija tuya Evelyn en acción de gracias por sus 15 años. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Evelyn recibe la Biblia la palabra de Dios que la palabra de Dios te ilumine siempre a lo largo de tu vida y en la palabra de Dios se encuentre siempre la sabiduría y la fortaleza para cumplir los santos mandamientos de Dios. Amén. Recibe Evelyn el Santo Rosario signo del amor y la devoción que deberás tener a la Santísima Virgen María para que ella te cuide y te guíe a lo largo de toda tu vida. Amén. Amén. Le presentamos a nuestro Padre Dios con fe nuestras oraciones. A cada petición respondemos te rogamos Señor. por la conversión de toda la iglesia del Papa Francisco de todos los obispos y sacerdotes oremos. Te rogamos Señor. Por la conversión de nuestros gobernantes oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor conceda la paz en todo el mundo y en especial en nuestro país oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor nos envíe la lluvia necesaria a nuestros campos oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor bendiga nuestras familias nuestros trabajos y nunca falte el pan en nuestros hogares oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor conceda a todos los enfermos su conversión y su salud oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor conceda sus bendiciones espirituales y materiales a Evelyn y su familia en esta acción de gracias por sus 15 años de vida. Oremos. Te rogamos Señor. Pedimos también al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos las benditas ánimas del purgatorio por su eterno descanso. Oremos. Te rogamos Señor. Señor con fe te presentamos todas estas oraciones que ponemos aquí sobre tu altar recibelas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor vamos a continuar nuestra vida. Amén. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y es también de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de San Bernardo sea Señor para tu iglesia una fuente de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos das un ejemplo. Nos ayudas con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus vientos. santo 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 es el Señor oh san las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor Señor En unión en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Señor, mi amor, José, con dad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu anto, para que cuando participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédenles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías de los santos apóstoles, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria, por siempre y siempre. Jesús, tú les dijiste a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas, Jesús, todos nuestros pecados, mira más bien, Jesús, la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra, Jesús, a todos ellos aquí presentes y a tu iglesia, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. Que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros, en piedra. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra. Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra. Gracias. Gracias. Has venido a la villa, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que Dios te siga. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Gracias. 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 Oración para después de la Sagrada Comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, compórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. De pie, por favor. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido nos renueve, Señor, en el cuerpo y en el espíritu, y por intercesión de San Bernardo, nos encienda en el amor a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a juntar nuestras manos en el pecho para consagrarnos a la Virgen María, nuestra madre. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.